¡Suscríbete al canal! Son dos funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ambas menores estaban encerradas en su vivienda, ubicada en la zona de Puntitichico. La puerta estaba sujeta con un candado. Las niñas estaban colgadas en la ventana, o sea, se han subido a la ventana y estaban ahí en la reja, llorando y diciendo hola, mamá, mamá. Vecinos llamaron a la Defensoría de la Niñez. Ellos habrían escuchado los gritos de las niñas nocheantes, pero nunca se imaginaron que las pequeñas estaban solas y encerradas. La niña solamente gritaba llamando a su mamá, entonces han pensado que seguramente la mamá ha salido o algo y lo han dejado así. Han pasado la noche solas. Funcionarios de la Defensoría e incluso de la FELCV de Sacaba tuvieron que cortar una de las varillas de la reja para rescatar a las niñas. Los vecinos dijeron no conocer mucho a los padres de las pequeñas. Serían nuevos en el barrio. Inclina nomás, no tiene casita. Viene a comprar también este, pero así compra galletita, azuquita, así viene pan también, viene a comprar. Las niñas habrían quedado encerradas en la casa, ¿usted se enteró? Ay no, mamita, no. En la puerta y la ventana del domicilio, la Defensoría de la Niñez dejó una situación y hasta en horas de la tarde de este miércoles los progenitores no aparecieron. Una de las señoras se ha atrevido a referir de que la señora mucho, mucho bebe, ¿no? Es una bebedora constitucionaria, pero no nos ha podido manifestar nada porque tiene miedo que tome algún tipo de represalias en contra de ellas. Las niñas fueron llevadas a un hogar de acogida. Habrían permanecido por cerca de un día encerradas y sin alimentación. Impresionante esta historia, Martín. Niñas de tres y dos años. Y en los estudios de Cochabamba están la doctora María Pozo y el licenciado Juan Carlos. La niñez de Sacaba para que nos comenten un poco sobre este tema. ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a dar para que estas niñas estén protegidas, Martín? Y para que no sufran los constantes abusos de encierro que tenían por parte de su... Así es, así es, Fabiola. Lo que vamos a buscar es justamente esas respuestas durante los próximos minutos. Agradeciendo a los profesionales que nos acompañan. Juan Carlos, quisiéramos iniciar sabiendo qué pasó con las niñas y qué se hizo posterior al rescate que hemos apreciado en la nota. Bueno, muy buenos días a todo el país y a toda la población. Gracias por la cobertura. Bueno, inmediatamente que hemos hecho el rescate de las niñas, hemos procedido a llevarlas a un hogar, dependiente de la gobernación, del CDG, para que se resguarden y estén totalmente sanas. En el hogar han procedido ya a bañarlas, cambiarlas de ropa, alimentarlas y como el hogar tiene su médica particular y tiene la trabajadora social, ya se van a encargar de hacer todo lo demás con las niñas. Los padres han aparecido, esa es una consulta importantísima porque ya una noche pasó de que la mamá las dejó, ahora ya estamos en una segunda noche, pero los padres han dado alguna pista de buscar a sus hijos, a sus hijas? No, en ese momento no tenemos ninguna información y el día de ayer, más o menos a las 10 de la noche, yo me aproximaba nuevamente por el domicilio y la situación seguía pegada en la puerta, entonces, y la luz seguía prendida, entonces, podríamos pensar que todavía no han retornado al domicilio. Doctora, ¿qué corresponde en estos casos? ¿Cómo se procesan estos casos justamente y obviamente vinculados con la responsabilidad de los padres? Lo que corresponde es que en el transcurso de hoy, si es que no se apersona ningún familiar de los menores, se va a dar a conocer al juzgado para que las niñas estén legalmente instituidas en el hogar, ¿no? Y proseguiríamos iniciando la demanda de irresponsabilidad materna de los progenitores. ¿Se puede quitar la custodia de los menores a los padres por esta situación? Sí, primeramente tendríamos que solicitar las valoraciones pertinentes y si se acreditara que la mamá no se encuentra apta para seguir bajo el cuidado de las menores, de sus hijas, sí. Licenciado, ¿qué datos han obtenido ustedes a propósito de cómo vivían estas menores? Los vecinos podrían proporcionar esto. Entendemos que son también inquilinos, pero nuevos que están en el lugar, ¿verdad? Sí, es verdad. Los vecinos nos han manifestado que es una inquilina y que no está más de unos dos o tres meses según lo que se refiere y que no la conocen, no la conocen. Solamente que alguna vecina un poco nos ha manifestado que saben que consume bebidas alcohólicas y que tal vez no sea la primera vez que ha dejado en esa situación a las niñas. Es por eso que se han preocupado al ver que lloraba en la noche la niña llamándole a la mamá y han pensado de que seguramente la mamá estaba por ahí, pero al día siguiente han vuelto a verificar que no estaba y han llamado a la defensoría. ¿Cómo están de salud las pequeñas de dos y tres años? Bueno, al momento que las hemos recogido estaban muy abrigadas, eso quiere decir que las han dejado muy abrigadas y que estaban de hambre, ¿no? Los vecinos en ese momento han dado algunas cosas para que coman e inmediatamente han consumido a las niñas, eso quiere decir que no habían consumido ningún tipo de alimentos. ¿Hay un cuadro de desnutrición, de descuido? Bueno, en este momento no, porque la doctora todavía no nos ha pasado algún informe médico, la doctora del hogar, pero en el transcurso de la mañana nos va a referir a algún informe médico. Doctora, ¿qué tipifica la norma? ¿Cuál es la acusación con la que se puede ir hacia adelante contra los padres? La pérdida de autoridad paterna, ¿no? Es la figura que se va a utilizar en contra de sus padres si apareciera, ¿no? Fabiola, ¿usted tiene más consultas? Bueno, teniendo este antecedente de que esta mujer no sería la primera vez por consulta de los vecinos que deja a sus niñas solas, ya que sería bebedora constitucionaria, ¿les daría nuevamente la tutela de las niñas? ¿Se le brindaría nuevamente esa oportunidad o ya las niñas pasarían a la Defensoría de la Niñez para poder pasar a un hogar? Bueno, lo que corresponde en este caso, si es que la mamá apareciera, sería solicitar judicialmente la valoración psicológica a la madre y con los resultados verificar si todavía se encontraría o si puede ser aún apta para seguir al cuidado de sus niñas, ¿no? El psicólogo de familia de la Defensoría de la Niñez pudo tener contacto con las niñas. ¿Qué es lo que refieren las niñas? Bueno, las niñas solo refieren de que su mamá les había dejado y nada más, ¿no? Como tienen tres y dos años no nos refieren mucho, solamente incluso manifiestan su nombre y no sus apelidos y las edades que tienen. Bien, Martín, nosotros estaremos haciendo seguimiento a este tema, sin duda es un tema muy delicado. Nosotros que estamos hablando sobre valorar a nuestra familia, valorar a nuestros niños, este es un caso que definitivamente estremece. Saber que niñas de tres y dos años están encerradas, que no tienen alimento, que las dejan abrigadas, sin embargo, sin ningún tipo de comida. Y si no hubiese sido por los vecinos, a lo mejor esta hubiese sido otra historia. Esperamos que se puedan contactar con la madre y también esperamos que la madre reciba una valoración psicológica para ver si es apta o no de tener la custodia de sus hijas. Sí, es evidentemente, Fabiola, lo que se aguarda es que en el transcurso de la mañana, por lo menos las autoridades van a esperar que aparezca alguna referencia familiar de estas pequeñas. Dar con la madre, conocer su versión también a propósito de lo que ha ocurrido, pero lo que más llama la atención, Fabiola, es que hasta ahora, o por lo menos hasta ayer, la última verificación a las 10 de la noche, la mamá no aparecía en la casa, tampoco se tiene rastro del papá o de qué ha podido ocurrir justamente con él. Y aquello es lo que más llama la atención de las autoridades que nos acompañan, porque uno inmediatamente sabe que le ha pasado algo cuando llega a la casa a sus hijos, se moviliza para obtener resultados, más cuando hay una situación. Este no es el caso, Fabiola. Así es, y esperamos que, como te digo, se haga una valoración exacta, profunda, para ver si esta madre tiene que tener la custodia de sus niñas. No podemos dejar a dos niñas de tres y dos años, cuyo futuro está empezando desamparadas y a su suerte. Quiero agradecerte, Martín, por este contacto y también agradecer a la doctora María Pozo y al licenciado Juan Carlos López, profesionales de la Defensoría de la Niñez en Sacaba. Gracias, Martín.